89.2 FM y 1215 Onda Media, COPE LORCAD Deportes COPE Ventana que abrimos al deporte local desde las 3 y cuarto y hasta las 4 menos 25 20 minutos que llegan cargadísimos de noticias Hoy está siendo un viernes muy interesante ya que además de las competiciones que tenemos por delante este fin de semana Se unen noticias importantes de última hora como ha sido ese fichaje de Alberto Heredia por el Lorca Atlético Un jugador que puede actuar de enganche o bien de interior derecho o izquierdo Ha sido un fichaje relámpago, ayer se lo comentábamos a esta hora El Lorca Atlético iba a incorporar a un jugador de puesto ofensivo y este ha llegado Anoche firmó el contrato hasta final de temporada y esta mañana ha entrenado con sus compañeros Allí le hemos visto y hemos charlado con él, escucharán a ese gaditano que ha recalado procedente del Chieti de la Serie C italiana Esa noticia es de portada al igual que la que nos acerca al mundo del motociclismo Después de negociar con el Team Caixa Catalunya, Repsol, después de negociar con el Team Monlau Y después de analizar los pros y contras de los equipos Juan Fra Guevara, el joven piloto lorquino ha firmado por el Wild Wolf BST Nuevo equipo que apuesta por el mundo del motor, equipo que será dirigido por el expiloto mundialista Juan Bautista Borja Y equipo que le dará la posibilidad de participar durante todo el año hasta en seis pruebas del campeonato del mundo Este equipo, el Wild Wolf BST, le ha firmado con una sola intención Que sea campeón, que luche por el campeonato de España Velocidad Que comenzará el 1 de abril en Jerez Guevara comenzará a entrenar a principios de febrero Y buscará cuanto antes acoplarse a su nueva máquina una Honda FTR Dos temas principales, dos temas prioritarios Que darán paso también a la última hora de los partidos amistosos Que jugarán España y Letonia este fin de semana en Águilas y Lorca Esta noche, desde las ocho y media, el combinado español se medirá al equipo Letón en el pabellón Ciudad de Águilas Y mañana lo hará en Lorca Estará el pabellón a rebosar Estará el pabellón de San José como una caldera Para apoyar a España en un partido benéfico En el que todo lo que se recode será destinado a la mesa solidaria Los integrantes del Ciudad de Lorca Fútbol Sala Con Pilar Carrasco, su presidente a la cabeza Lo están dejando todo preparado para que no falte nada Y por supuesto, están siendo testigos de honor de esta visita La primera en la historia a la Ciudad del Sol Temas destacados a los que se suma la disputa del partido de tercera división Entre la Olla Lorca Club de Fútbol y el UCAM Murcia Una nueva jornada de fútbol femenino Donde el Lorca Fémina se jugará el sábado a las seis de la tarde Ante el Atlético Alto Güey En la búsqueda de una victoria que le dé la salvación momentánea Y donde además analizaremos la jornada de rugby, baloncesto Y demás especialidades en Deportes Cope Lorca Ahora, pequeño alto en el camino Y continuamos aquí en Deportes Cope Lorca Disfruta de la actualidad deportiva de Lorca A través de las redes sociales Deportes Cope Lorca en Facebook, Twitter y Youtube Entrevistas, programas, noticias de última hora Encuestas, vídeos, fotos Toda la actualidad deportiva de la comarca de Lorca En Deportes Cope Lorca Sube tus fotos, añade vídeos, deja tu opinión Analiza la actualidad deportiva en Facebook y Twitter Descubre las secciones Club Atletismo Cope y Cope Motor Deja tus comentarios, serán analizados y leídos durante los programas Deportes Cope Lorca, más cerca de ti Deportes Cope Lorca, en Facebook, Twitter y Youtube Estos días se está celebrando en Madrid La Feria Internacional del Turismo, Fitur Allí está Lorca, representada con un stand Donado por la organización El alcalde de Lorca está recibiendo numerosas visitas Como la de sus altezas, los príncipes de España Don Felipe y Doña Leticia Lo están haciendo diferentes personalidades En todos los ámbitos Y como es lógico, también lo están haciendo del mundo del deporte Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid Mostró su apoyo a Lorca el pasado martes Y también lo ha hecho Emilio Butragueño El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid El exjugador emblemático del Real Madrid En la década de los 80 Ha mostrado de nuevo su solidaridad con Lorca Y ha deseado a todos los lorquinos Una pronta recuperación y estado de normalidad en la ciudad Nosotros, como bien sabéis, tenemos una relación emocional con Lorca El equipo estuvo allí, organizamos aquí el partido Sentimos el cariño de la gente También comprobamos una situación muy delicada para muchas familias Y dentro de lo que nosotros podemos, intentamos ayudar hoy Con este apoyo también emocional Y bueno, aprovechar la oportunidad que me dais Para enviar un cariño y un saludo a todos Y que ojalá poco a poco la ciudad vuelva a la normalidad Recuerden que el equipo de Concha Espina Disputó un partido a beneficio de los damnificados Días después de la cajedia Y consiguió aportar la cifra de 500.000 euros A la mesa solidaria que gestiona el ayuntamiento Y con la intención de que Lorca no se olvide Y que siga en el recuerdo de todos los españoles Este domingo Rubén Soriano Disputará la primera de sus 12 maratones En esa iniciativa denominada 12 meses, 12 maratones Un objetivo Lorca El atleta del club atletismo Lorca Disputará en las palmas de Gran Canaria La primera maratón Es decir, 42 kilómetros, 125 metros En busca de la solidaridad de todos los canarios Será la primera estación de 12 En la que se espera recaudar mucho dinero Para los damnificados por los seísmos Del pasado 11 de mayo Lo tiene muy bien pensado Rubén En que la reconstrucción de Lorca Pues en cierto sentido es como una maratón Es decir, hay que estar muy disciplinado Y no decaer en ningún momento La verdad que el proyecto es mucho más Es bastante exigente Si ya hacer una maratón al año Es exigente hacer una cada mes Entonces en ese sentido Rubén lo que siempre va a agradecer Va a ser los apoyos Tanto morales como logísticos Y por supuesto económicos Su asesor deportivo Francis Hernández Lo explicaba bastante bien La reconstrucción de Lorca Es como una maratón Y Rubén Soriano necesita apoyos Que seguro que los va a conseguir Como también tendrá ese apoyo necesario La selección española de fútbol Sala que mañana disputará un amistoso Ante Letonia en el pabellón de San José Ya no quedan entradas Está todo el papel vendido Las 400 localidades han salido a la venta Para ver el España-Letonia Se han agotado en pocos días Lo que provocará Que mañana el pabellón de San José Sea un hervidero de aficionados Que apoyarán al combinado De José Venancio La doble campeona del mundo Y cinco veces campeona de Europa Ha conseguido recordar 2.000 euros para la mesa solidaria Al venderse todo el papel Y ha convertido en realidad El sueño de todos los integrantes Del ciudad de Lorca Fútbol Sala Con Pilar Carrascot Su presidenta a la cabeza Que han sido testigos De la presencia de España En tierras murcianas Le realizaron la bienvenida Han estado con ellos Han realizado clínicos Y los más pequeños Mañana serán protagonistas Ya que saldrán De la mano de los jugadores A la pista Y jugarán un partidillo En el descanso Sí Podemos decir que Pues la semana más importante Que tenemos A nivel de fútbol Sala En nuestra región Porque además Es la primera vez Que la selección nacional De fútbol Sala Se concentra fuera de la rosa Y hemos tenido el orgullo Que ha venido a Águila Y que lo tenemos tan cerquita Y va a venir a Lorca Pues tuvimos El gran orgullo De poder ir a recibir A la selección En su primer entrenamiento El domingo Jugamos un amistoso Entre los aledines Del ciudad de Lorca Fútbol Sala Y la escuela De fútbol Sala Base De ahí de Águila Y después Llegaron los jugadores Se hicieron sus fotos Les regalaron unas camisetas Y fue muy bonito Ya te digo Que fue el orgullo De ser nosotros Junto con La base de Águila Los que lo recibimos En su primer entrenamiento Hubo un clínico A partir de las siete y media Participaron Pues casi ochenta niños Desde los más pequeños A los más grandes Que eran los nuestros cadetes En dos turnos Y fue impresionante Porque además La participación Fue de todos Los jugadores De la selección Y todo El cuerpo técnico El entrenador Deportero El entrenador José Benancio Todos Todos estaban allí Con los niños Hicieron varios grupos Y se lo pasaron Fenomenal Los grandes También tendrán Su momento importante Ya que a la finalización Del partido Nadie se puede mover De su butaca El equipo Senios Del ciudad de Lorca Jugará ante el Isla Plana El partido correspondiente A la primera jornada De la segunda vuelta Y en la administración Treinta y dos La fiesta no para ¿Cuánto le ha tocado? No me ha tocado Me voy de viaje Y no me ha tocado Ahora en la lotería Si no te hace rico Te hará viajar Trae tus décimos No premiados de Navidad O del niño Al con viajes O viajes Ecuador Y lo canjearemos Por un bono de veinte euros Para tus próximas vacaciones Date prisa Solo tienes hasta el treinta y uno de enero Consulta condiciones En tu oficina Al con viajes en Lorca Calle Cubo Teléfono Nueve seis ocho Cuarenta y siete Treinta y cinco Veintiuno